Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. Volvemos para explicar un poco todo esto de la revolución, la verdad. Esta obra es sólo la última pintura de un tríptico histórico. La primera secuencia es en el siglo XVIII durante las revoluciones occidentales. Estos últimos han implantado en Occidente un nuevo orden político con el llamado sistema parlamentario representativo que representa en realidad la sorprendente fuerza de los poderes financieros. La segunda parte del tríptico se jugó en Bretton Woods, los acuerdos de Bretton Woods. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se impusieron dos cosas contradictorias, pero complementarias, uno, un orden financiero internacional mediante el establecimiento de dos organizaciones financieras de primera orden mundial, el FMI y el Banco Mundial. Dos, el dólar estadounidense es como moneda de referencia para los intercambios económicos mundiales. Finalmente, asistimos a la tercera parte del tríptico que continúa hasta el final. Consiste en imponer una moneda mundial que sea una canasta de monedas en el modelo Bancor recomendado por Kineas en 1944, el primer paso hacia el gobierno mundial al que aspiran los banqueros mercantiles de las ciudades. No confunda esta causa y efecto, precisamente la política económica y monetaria del actual presidente estadounidense, sigue el programa de larga data de los banqueros centrales. Consiste en devolver al dólar su único lugar de moneda local y volver a colocar al imperio estadounidense dentro de sus límites de un estado cuyo poder no debe ser desproporcionado con respecto al de otros poderes. Las diferentes fuerzas políticas tienen el papel y la función de autorregularse bajo la atenta y vigilancia de los banqueros reguladores. Entonces, fue en gran medida la industria financiera la que puso a Donald Trump en el poder. A través del intermediario de Cambridge Analytica, la compañía financiada por Robert Mercer y dirigida por Stephen Bannon, en ese momento, la casta financiera en el poder utiliza en la sombra los estados transformados temporalmente en un imperio para imponer a largo plazo un gobierno mundial a su sueldo. Sin embargo, estos mismos banqueros han acordado jugar el juego del imperio estadounidense por una buena razón, han logrado, gracias a los estadounidenses, imponer al mismo tiempo con el FMI y lo que hoy se conoce como el Banco Mundial, los pilares institucionales del futuro monetario y financiero internacional. estemos atentos y al tanto de todo.